Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01-800-831-3913 o local 6127536 a las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. La cucaracha, la cucaracha. La cucaracha es una canción revolucionaria, pero... Bueno, pero si estamos en un movimiento revolucionario que están haciendo los maestros, ¿por qué no escuchar eso? Lo revolucionamos también. También, así es. Vámonos revolucionando ya. Muy bien, don Armando. No nos quedamos con un temita que es importante mencionar porque el secretario de Educación, Emilio Chauvet, lo planteaba entre 80 mil y 100 mil comisionados, don Armando. Entonces, una de las preocupaciones que hay en la Secretaría de Educación Pública es que se aplique la normatividad incluso para los comisionados. Porque hay comisionados, don Armando, doña Gloria, que además de cobrar su plaza como docentes, también tienen otros cargos de representación popular. Yo conozco varios casos de gente que se desempeñan como regidores y además de ser regidores, también tienen una comisión de parte del Magisterio y cobran como regidores y cobran como comisionados. Y además corre antigüedad y toda la serie de prestaciones. Los partidos políticos, ¿verdad?, que tienen una estructura como una Secretaría de Estado, el 50% de los comisionados a los partidos políticos, a los comités ejecutivos municipales o estatales de los partidos políticos, son del Magisterio. Y lo vemos aquí, ¿verdad?, con el PAN. El líder estatal del PAN es un profesor, Palomeca Archila. Él es maestro comisionado, comisionado, ¿verdad?, a un instituto político. Y cobra como maestro tiempo completo y cobra como presidente del Comité Directivo Estatal del PAN. Ahí hay una muestra nada más de cómo están las cosas. Aquí hay mucho, mucho maestro. Y si se lanza diputado, ¿tendrá sueldo de diputado? Pues hay maestros diputados, hay maestros en los diputados. Por esto es el sueldo de comisionado, suelda. Ahí está la maestra, ¿cómo se llama?, abarca, ¿no?, es maestra. Y hay otras más que están comisionadas y otras más que están comisionados, que no trabajan. Yo la verdad ni quisiera hablar de comisiones ni de nepotismo, porque es una historia que va a amar. Nepotismo, nepotismo, me suena. Va amarrado, va amarrado precisamente con lo que los maestros están resistiéndose. Ellos quieren heredar sus plazas a sus hijos, a sus sobrinos. Pero eso sucede en todas las administraciones públicas, ¿no? Pero ahora se contempla que… Pero esto sucede en México. No, no, en otros países, en Noruega, por ejemplo, en Suecia, pero aquí no. Pero cumple. No, aquí… No, pero mira, aquí el interés de la secretaría es que eso se regule. Al eje central, ¿verdad?, del problema. Es un problema político, ¿verdad?, el movimiento magisterial. Es un problema político, ¿por qué? Porque simple y sencillamente si quisieran negociar, ¿verdad?, lo de ese punto de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Pueden sentarse, ¿verdad?, con el secretario de Educación, con la Secretaría de Gobernación, con otras instancias, ¿verdad? Vamos, que se aplique dentro de seis años, hombre. Es que eso no es… No, eso pueden negociarlo. Eso no es negociable. Ya entrando, bueno, pueden atrasarlo, pero ya entrando el Sindicato Mexicano de Electricistas, ya entrando, ¿verdad?, un partido político como es Morena, ¿verdad?, una organización política como es Morena y toda la cosa. Esto viene a ser un movimiento completamente político que se debe resolver políticamente. Sin embargo, ¿verdad?, tanto los políticos que están en el gabinete como los políticos que están haciendo el movimiento magisterial, simple y sencillamente, ¿verdad?, no se ponen de acuerdo y los afectados solo somos los ciudadanos, los ciudadanos y sobre todo los niños que no tienen clases. Las personas que no, los niños que no tienen clases son los afectados y eso sí debería ser preocupante. Los niños deben de tener clases. Si no quieren los maestros darles clases, deberían ya cuando menos contratar a personal, ¿verdad?, que esté calificado y que empiecen a dar clases mientras los maestros se les ocurre regresar a la escuela. Como decía Chafuetoy, esperemos que en una semana, una semana y media más o dos, los maestros regresen a sus aulas. Oye, pues entonces ya va a pasar dos meses, ¿no?, que los niños no tienen clases. ¿Cómo van a restituirle a los niños esas clases que no han tomado? ¿Cómo van a cumplir los maestros con esos 200 días de clases que marca el calendario escolar? ¿Cómo van a ser los maestros para que esos niños aprendan todo el programa, se echen todo el programa que está planeado, simple y sencillamente va a ser una generación más de alumnos que no tienen la capacidad de educación de nivel, el nivel académico, ¿verdad?, y van a pasar todos automáticamente al siguiente grado. El maestro aquí ratifica el presidente de la Comisión de Educación en el Senado, Juan Carlos Romero Hicks, que con la nueva ley del servicio profesional docente, se evitará que entre 80 y 100 mil maestros gocen de su sueldo cuando tengan comisiones sindicales o de otro tipo. ¿Qué quiere decir? Que entonces ninguno va a querer aceptar trabajar por los demás. Bueno, no, no tanto así, doña Gloria. Yo pienso que son buenos propósitos, pero pues ojalá que a la hora de la hora pues se puedan hacer cumplir. El problema en este momento es que ya no es la ley la que está a discusión, porque la ley ya se aprobó, sino lo que está en… Fíjate, los maestros de Oaxaca están en la idea, por ejemplo, ahorita de negociar con el gobernador, pues dos cosas, la libertad de sus compañeros que están acusados y detenidos por asuntos de secuestro, que son como cuatro, y el pago del bono que finalmente pues ya no pagó. Ahorita lo que quieren es que les paguen el bonito pues para poder regresar, comprar algunas cositas allá en la Ciudad de México y regresarse allá a Oaxaca, ya de veras. Por ahí en una nota vi que a los maestros se les había, a los maestros que están en el Instituto Federal les habían pagado, ¿verdad?, esta quincena, esta quincena que estamos a día cuatro todavía, esta quincena que… porque no les afecta hoy, yo no entiendo, ¿no? Si yo tengo problemas, ¿verdad?, con la parte patronal, simple y sencillamente lo que hacen es detenerme el sueldo. Por supuesto. ¿No? Y hasta que arreglemos el problema. A ellos no se les ha detenido para nada el sueldo. Pero además todos, todos, todos en el Instituto Federal están estrenando casas de campaña y camas. Sí, bueno, yo creo que lo que están esperando ahorita los maestros es zumbarse a la manifestación del 8 de septiembre y yo creo que el 9, 10 ya estarán de regreso a sus entidades para seguir fortaleciéndose en sus entidades. Por ejemplo, aquí en Tuzla todavía no hay claridad cuándo van a levantar los maestros. Están afectando increíblemente a toda la población porque el centro de la ciudad es básico, es clave. Y deberían de volver y lavar las calles. No, no, doña Gloria, ¿qué pasó? Al contrario, entre más fea, de por sí es fea, el primer cuadro de la ciudad es feo, pero ahora lo están afeando más. Pero bueno, no se trata de afear, sino se trata de una situación de carácter político que ojalá que pronto ya se resuelva y lo van a resolver los propios profesores porque no hay otra opción, ¿no? Bueno, eso es lo que está pasando en este momento, ¿no, don Armando? Así es, efectivamente lo que pasa, lo que sentimos es que independientemente de que estén metidos en ese asunto de carácter político muy radicalizado ya, ¿verdad? Ya están las partes radicalizadas y te lo digo por las acciones que están tomando los maestros y las organizaciones sociales que se están sumando, como las medidas que anunció ya el secretario de Educación, ¿verdad? Donde dice que ya se van a empezar a aplicar los descuentos, ¿verdad? Se comprometió públicamente a aplicar los descuentos a los maestros y a regresar a todos aquellos que están comisionados, ¿verdad? En el sindicato o en algunas dependencias o en algunos partidos políticos a regresarlos inmediatamente a sus bases. Lo vemos difícil, esto va a llevar tiempo, ¿verdad? Él dice que espera que en una semana, una semana y media o dos, los maestros ya regresen a sus clases. Bueno, pues ahí veremos todavía un jaloneo, nos espera una semana o dos semanas más de movilizaciones, de dolores de cabeza. O sea, pues simple y sencillamente con qué derecho a mí me coartan mi libertad de tránsito, ¿verdad? Pero bueno, pues así están los maestros. Hasta de ir al supermercado, por favor. No, para movilizarnos, ¿verdad? Imagínense, yo creo que ya las autoridades deben de empezar a tomar ya cartas en el asunto de esto y permitir que nosotros tengamos un libre tránsito, porque imagínense si toma, como amenazaban ayer a tomar las terminales de autobuses, el aeropuerto aquí de la ciudad, las carreteras, oye, y la entrada y salida de Tuzla, eso no puede ser, no se debe permitir. Yo creo que va, este movimiento va a empezar a ya bajar en toda la radicalización, porque los maestros van a llegar cuando mucho al 14 de septiembre. Regularmente el 15 se retiran porque… Porque enrique, faltan 10 días para llegar al 14 de septiembre. Sí, vamos a tener que seguir padeciendo esta situación y en el Distrito Federal, pues se supone que van a abandonar el Zócalo el 14 durante el día o la noche, porque el 15 viene el desfile cívico-militar que regularmente acompaña al Ejército ese desfile, más bien en cabeza ese desfile el Ejército, y pues eso logra llegar a algún consenso. Pero ya los grupos están tratando de organizarse para regresarse a sus entidades. Claro, estoy hablando de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde se van a agudizar las cosas. Sí, pero estamos hablando a ver… E infortunadamente gente de Chiapas. Sí, a ver quién se cansa primero, ¿no? Si las autoridades son los maestros. Claro. Y el único que se está cansando, porque estamos saliendo afectados, somos los ciudadanos. Ya basta. Los ciudadanos estamos hartos de los maestros. Eso es lo que ellos no entienden. Harto de los plantones, harto de las marchas. Pero la verdad es que nosotros, los periodistas vendidos, pues somos los que no decimos la verdad. Pues eso es lo que nos dicen. A mí me mandó un recado un maestro justamente, y me dijo que no tenía yo por qué hablar. Se lo comentaba yo ayer al maestro, y me dice, porque tú eres juez y parte. Yo me reí porque me pone juez con S, y entonces le contesté, probablemente sea yo más parte que juez, y le puse la Z muy grande. Hay maestros que desafortunadamente, pues, tienen que estudiar un poquito más. Es que son tres, casi cuatro décadas de no preocuparse por la educación, ¿verdad? Nos vamos a una segunda pausa, son tal amables. Usted escucha Chiapas a diario, la escena global.